Buenas, buenas, ¿qué tal? Bien, bienvenidos a una nueva transmisión junto a, bueno, en Andinal Markets Latinoamérica. Hoy vamos a tener la oportunidad de revisar o tener un análisis desde el punto de vista del trading institucional. Gracias a Paul Castella, de Trading Forex TV. Así que dentro de breve se estará conectando, Paul nos estará entregando su visión, su análisis, algunos detalles y, por supuesto, también algunos tips que cada uno de ustedes que sé aprender, por supuesto, acerca del trading institucional puede, por supuesto, aproximarse e ir entendiendo. Buenas tardes a los que se van sumando a la transmisión a través de YouTube, por supuesto, a través de nuestro perfil de Zoom. Pueden ir dejando sus consultas, sus comentarios a través del chat que tienen disponibles en la misma plataforma de YouTube. Así que ahí Paul también se lo va a estar resolviendo a la brevedad, va a estar mirándolo cada tanto las preguntas que les vayan dejando. Vamos a darle acceso a Paul que ya está conectado. Ahí está, lo vamos a sumar, le acabamos de enviar la invitación a Paul para que pueda participar con nosotros y estará sumándose. Por ahí está Francisco Molina a través de YouTube, Anthony también se va sumando y tenemos a Paul ya en pantalla a través de Zoom para que y pronto va a estar entonces ya en la transmisión a través de YouTube. Tenemos una hora, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la jornada por allá? Ya cerrando el día, me imagino, ¿no? ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Por lo primero, darte las gracias una vez más por invitarme aquí en la casa de Admiral Markets. Mucho gusto, como siempre. Y pues prácticamente más que cerrando, arrancando, ¿eh? Porque llevamos una semanita, la verdad que ha sido el inicio de semana tremendo y yo creo que este inicio de mes va a ser todavía más tremendo y el contenido que vamos a dar hoy va a estar pero que muy bien. Fantástico. Bueno, los dejo entonces con Paul. Él los estará guiando desde el punto de vista del tren institucional y le estará dando tanto tips como señales o ideas y análisis del mercado de lo que ha venido ocurriendo durante el mes de mayo y lo que podría ocurrir, por supuesto, durante los próximos meses. Paul, todo tuyo, te dejo adelante y aquí ya te vamos a dar acceso para que puedas tener full participación el día de hoy. Venga, genial. Y ahí ya estás. Te hemos mandado la invitación para que tomes control y poder de la transmisión a través de nuestro canal. Venga, pues vamos por aquí. A ver. Compartir. No sé dónde estoy compartiendo. Un momentito. Básico. Aquí. Compartir. Vale. No sé si voy compartiendo pantalla. Un momentito. A ver. Un momentito. Estoy compartiendo pantalla. No sé si lo estoy compartiendo ya. Vale. No, creo que he puesto otra pantalla. Dadme un segundito que me adapto a esto. Vale. Un segundito, eh. A ver. A ver. Un segundito. A ver. Creo que ahora lo haremos bien. Creo que sí. Vale. Vale. A ver. Un segundito que creo que ahora lo estamos haciendo todo bien. Vale. A ver. He vuelto a cambiar de pantalla. Tengo un minuto. Vale. Vale. Creo que sí que ahora bien. Vale. Ahora perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí que ya lo tenemos. Bueno, pues un saludo a toda la gente de Admiral Markets. Mucho gusto, una vez más, estar aquí analizando mercados. Y vamos a ver muchas cositas. Vamos a ver muchas cositas porque el mercado está muy, pero que muy interesante. La verdad que esta semanita, por lo menos aquí en la comunidad, nos ha ido bastante bien. Bastante bien. Antes de empezar, quiero ver el Bitcoin. Vamos a ver un momentito el Bitcoin. A ver. Un segundito. Un segundito. Que el Bitcoin no lo tengo por aquí. El Ethereum sí, pero el Bitcoin no. A ver. Darme un segundito. Ahí. Ver símbolos. Este no lo tenía preparado. Cripto BTC. Aquí. Ahora sí que lo tenemos. Vale. Perfecto. Dejarme un momentito. Vamos a ver el Bitcoin. Y es que ocurría algo muy curioso hoy con el Bitcoin que vale la pena mencionar. Ciertamente vale la pena mencionarlo. A ver. Que ahora ya me puedo adaptar bien. Cuatro horas. Pues bien. Para eso tengo que recurrir. Ya que tenemos que ver el perfil de volumen. Y aquí va a ser un poquito complicado. A menos que tengamos indicadores bastante profesionales. Que yo no los tengo. No los pago. Por tacañería más bien. Pero quiero hacer una curiosidad que habíamos visto aquí en la comunidad. Y desde aquí. Este análisis que pasa hace poquito. Creo que lo podremos ver. Dejarme ver un momentito. A ver. No. BTC. USD. Darme un segundito. Que es una curiosidad que ya hace tiempo que veníamos comentando sobre el Bitcoin. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Aquí. 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 Ojo al BTC. Ojo. A ver. ¿Dónde lo teníamos? No lo encuentro. Quería ver yo el Bitcoin. Un análisis que pasé con perfil de volumen para que viéramos lo que ocurría. Y ahora no doy con él. A ver si doy con BTC. Darme un momentito, ¿eh? Un momentito. BTC. 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 No. Bitcoin. Nada. No hay forma. No hay forma de encontrarlo. Bueno. Vamos a ver una formación Wyckoff de libro. que teníamos en este activo. Y no consigo en lo que quería. Pero bueno. Vamos a ver una formación Wyckoff de este activo. Y es que si tuviéramos una herramienta para ver el perfil de volumen de las órdenes. Que yo tengo este indicador que es Better Volumen. Pasa que este... Os podéis fiar a pies puntillas. A ver si lo podemos ver. A ver si aquí nos lo indica bien. Vale. Va. 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 Nos vale. Nos vale. Nos vale. Venga. Compramos barco. Compramos barco. Vale. Perfecto. Bueno. Aquí qué es lo que ocurría con el Bitcoin. Que es un activo muy interesante. Está muy de moda. Ya desde hace unos años. Y es que aquí lo primero que teníamos. Si observáis. Y si utilizarais por ejemplo la plataforma de TradingView. O algún indicador de volumen real. Aquí vemos que hay un gran, gran volumen de órdenes. Es más. Si fuéramos al Commitment of Traders. Y viéramos el cambio de las posiciones. Aquí veríamos un grandísimo volumen de operaciones. Aquí y aquí. ¿Esto qué significa en el mundo Wyckoff? En el mundo Wyckoff de la metodología Wyckoff. Pues que esto es un preliminar support. ¿Vale? Y esto es un selling climax. Y lo que provoca el volumen de parada. ¿Qué es el volumen de parada? Pues cuando ya el precio quiere aquí. Hay un montón de, bueno, aquí hay un montón de comprados. El precio cae, 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 cae. La gente entra en pánico. Se quitan sus posiciones. Otros entran en ventas y tal. Pues bueno, aquí las instituciones lo que hacen es aprovechar. E incorporar un gran volumen de compra. Si fuéramos al Commitment of Traders. Veríamos, o en el TradingView también. Con el indicador de volumen. Veríais que existe un grandísimo volumen de órdenes. Con lo cual esto es volumen de parada. Es decir, aquí ha entrado volumen mucho. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en este proceso de aquí? Pues bien, ha sido un proceso puro y duro de acumulación de órdenes. Hasta aquí está clarísimo. ¿En qué momento nosotros empezamos a valorar que esto se puede tratar de una acumulación, un proceso de metodología Wyckoff? Pues el momento que tenemos este volumen y nos provoca un automatic rally. Es decir, que nos rompe esa estructura. ¿Vale? E inmediatamente tenemos aquí, lo que teníamos aquí. Un Spring del precio. Un Spring. Y si bajáramos todavía en temporalidades menores, vamos a verlo. Y aquí lo veremos un poquito mejor. Ahí vamos. ¿Vale? Ahí, ahí. Yo creo que me voy a tener que bajar a 30. Ahí lo vamos a ver un poquito mejor. Ahora sí. Tenemos esta situación de eventos y fases. Y bueno, pues si nosotros tenemos este automatic rally. Y tenemos este punto de aquí. Y tenemos este Spring, que era lo que sucedía aquí en la metodología Wyckoff, en un proceso de acumulación. Inmediatamente, ¿qué se produce? Se reconoce un movimiento, un salto al arroyo muy reconocido. Aquí es que no te deja lugar a dudas a pensar que esto no es un salto al arroyo. Es que se reconoce. Es que ese movimiento, ese movimiento no es para retroceder. Es un SOS. Y nosotros, ¿dónde estamos comprados? Nosotros hemos comprado aquí la metodología Wyckoff, que tenéis un curso en nuestro canal de YouTube. En Trading Forex TV, de metodología Wyckoff, de 5 horas, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. ¿Qué ocurre? Nosotros entramos en dos lugares. O en el SOS, o entramos en el Spring. Perdón, miento. No entramos en el Spring. Entramos en el Test del Spring. O lo que especulamos, lo que podría ser el Test. Ahí. Ese sería nuestro punto de entrada. Nosotros, con la metodología Wyckoff, solo podemos entrar en dos lugares. Nuestro gatillo de entrada. Un Test. ¿Qué sería esto? Probar suerte en un Test. Sería con un ratio riesgo-beneficio espectacular. O ya esperarnos en el SOS, un pequeño retroceso en alguna zona que podía ser, por ejemplo, esta zona de aquí, que vemos aquí. Ese alto de ahí, que era muy buena zona para incorporar las compras. Vamos a marcarlo. Ahí. Era muy buena zona para posicionarse en compras. Aquí, en este pequeño retroceso, en donde se producía un bloque de reclamación, ¿vale? Un Reclamed Block, que esto es trading puro y duro institucional. Aquí hacíamos una entrada. Y esta mañana, ¿qué hacíamos en el canal gratuito? Que me habéis podido seguir todos toda esta operación. Aquí hacíamos otra entrada. Esa recuperación que se producía en el SOS. ¿Y dónde coincidía este SOS? Pues inmediatamente en otro bloque de reclamación, que era este de aquí. ¿Y un bloque de reclamación qué es? Pues mira, en nuestro canal de YouTube tenéis pequeños shorts en donde yo voy explicando estos pequeños conceptos que duran 50 segundos. Ahí tenemos bloque de reclamación, bloque de reclamación. Y es que una estructura, es que estábamos obligados, los que somos, o por lo menos estudiamos la metodología Wyckoff, es que esto era de libro. Esta es la típica estructura Wyckoff que tienes que coger. Sacarte una foto y decir, cuando vuelva a ocurrir esto, ahí estoy yo. Primero identificando esos volúmenes de parada, esos rompimientos de estructura con un automatic rally. Identifico un sprint que lo que hace es la sacudida de sacar o el intento de inducir a nuevos vendedores diciéndome voy para abajo. Mientes, me mientes, eres un mentiroso. Esto es una estructura Wyckoff. Y lo que haces es testear la última zona y en el test es donde nosotros vamos a hacer la primera prueba. Que te pasas del test, que te has perdido como yo me perdí esta estructura del Bitcoin porque esto se estaba produciendo el fin de semana, me parece. Viernes, esto se producía el viernes a última hora, fijaros. Esto era el viernes a última hora. Sábado, domingo y el lunes es el que ha pegado el estirón. Yo me levanto por la mañana y me encuentro con un SOS aquí. Y digo, alto, para el carro, aquí tenemos que hacer nuestra entrada. Y es que esto es de libro. Es que esto es coger, sacar foto y en el curso que tenéis de metodología Wyckoff en Tradingforex TV es que hay que operarlo. Sí o sí. Y a pesar de que estamos usando un indicador de volumen de ticks para MetaTrader 4. Si además os vais a TradingView o utilizáis herramientas avanzadas para MetaTrader 4 que usan una conexión en un servidor remoto y podéis descargar esos volúmenes de órdenes, pues vais a tener mejor información. Pero esta ha sido espectacular, esta ha sido de libro. Estas son de esas que te sacas el sombrero y dices, me ha salido muy bien. La verdad que hay que reconocerlo. Así que quedaros con el Bitcoin porque yo sinceramente lo veo sobre los 37.000 aproximadamente. Tendría que recuperar al menos toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí debería de venir a recuperarla, toda esa cotización de ahí. Aquí tenemos un vacío de liquidez, aquí hay órdenes no negociadas, aquí no ha habido una negociación. Por lo menos en esta ineficiencia de aquí, como podéis ver, se produce esta ineficiencia. Hay una pequeña ineficiencia aquí, voy a sacar esto. Una ineficiencia, recordad que son contratos no negociados y como veis aquí no hay ningún tipo de negociación. Aquí simplemente POC, POC, arriba engaño seguramente en un Open de Londres, abajo y aquí no tiene tiempo a negociar nada. Por lo tanto, ese Fair Value Gap que aproximadamente ronda los 37.400, objetivo del Bitcoin para nosotros que ya estamos compraditos en este SOS y en este Bull Up, en este retroceso del SOS, pues hasta los 37.000 ahí yo ya tomaría mis take profits. Y además, ¿sabéis qué tenemos? Muy cerquita de esta zona, muy, muy, muy cerquita. Lo que pasa es que la lástima que hoy es día 31 y ya no nos vale. Pues en esta zona de aquí está la apertura mensual, ¿vale? Es decir, si estuviéramos a final, aproximadamente a mediados de mes, fuera el día 17, 18, 20 de mes y el precio estuviera por aquí, aquí yo mandaría vender entonces, que sería la continuidad de la tendencia, a mí no me gusta llamarlo, de la estructura que está siguiendo el Bitcoin. Ya sé que le mandaría vender en esta apertura mensual. Las aperturas mensuales y semanales y diarias tienen una importancia brutal en el trading. Es donde se decide todo. Donde el CBDR se decide realmente en las operaciones diarias, tanto de los market makers como de las grandes instituciones. Entonces, respecto a los precios de apertura, semanales, mensuales y diarios, es donde se hacen la mayoría de las decisiones de los market makers. Asia, la sesión asiática, nos deja muchísima información y siempre, por encima y por debajo de las sesiones asiáticas, vamos a tener muchísima liquidez. Es decir, normalmente Londres va a buscar la liquidez en las sesiones asiáticas y si no lo ha buscado Londres, lo irá a buscar Nueva York. ¿Por qué? Porque las instituciones asiáticas han dejado esa liquidez y buscan la contrapartida aquí en la siguiente sesión. ¿Quiénes son? Los creadores de mercado, las instituciones que están operando en esa sesión de mercado. Pues ahí es donde se deciden un gran volumen de órdenes. Así pues, esta ha sido una operación muy bonita y yo creo que a nivel didáctico nos puede aportar muchísima información para cuando la próxima vez veamos estas estructuras y todo esto que estamos hablando, pues podamos identificarlo y trabajarlo. Bueno, vamos a ver qué nos depara el euro dólar. Yo insisto y sigo insistiendo y lo voy a seguir insistiendo en que voy a quitar todos estos indicadores para que no nos molesten los de este de aquí. Este ya no lo quiero. Es que yo voy a seguir insistiendo, Virgen Santísima, es que estos bajos iguales, estos bajos iguales, es que no me lo creo. Sigo sin creérmelo. Lo siento, no me lo creo. No me lo creo que no vaya por estos bajos iguales. Es que no me lo creo. A que no vaya por este bajo igual. O sea, no me puedo creer que me está haciendo un bajo igual y no se lo vaya a comer. Y el último bloque, o por lo menos la última altura, es este de aquí. Es que no me lo acabo de creer tú. No me lo acabo de creer. Yo voy a insistir en ese bajo. Llevo semana tras semana insistiendo en ese bajo y esa es mi zona de compras. Esa es mi zona ya en la que valoraría sí rompiendo ese bajo, que es donde se encuentra la liquidez más grande. Lógicamente es un gráfico mensual. Y aquí sí que hay liquidez. Aquí no los gráficos de un minuto que operamos altos y bajos iguales, que ahí puede intervenir el IPDA o el algoritmo interbancario que ofrece la liquidez al mercado de forma eficiente, ¿no? Sino que realmente es aquí donde se concentran los stop-loss de quién? De muchas grandes instituciones que están entrando en compras. Yo creo, sinceramente, que este movimiento que está realizando este mes, y es que además, si veis lo que ha hecho este mes, ha sido con muy mala leche, con muy mala hostia. ¿Por qué? Porque todo el mes el bias ha sido bajista. O sea, la vela caía, 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 ¿qué? Alcanza este bajo igual y mirad el rechazo que ha tenido, pero es que este rechazo lo ha tenido, vamos a calcularlo para que veamos cuántos días lleva con este rechazo. El bias de todo el mes, aquí me ha vuelto loco. El bias de todo el mes ha sido bajista. Pues aquí, hace aproximadamente siete días, ha cambiado para mí toda la dirección del precio. En siete días. Toda la dirección del precio que llevaba todo el mes, bajista, me ha cambiado en siete días. Entonces, ha sido una locura. Digo, me ha vuelto loco esto. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Bueno, entonces, sinceramente, yo si tengo que mirar dónde está la liquidez en un mercado, yo en este caso la veo aquí. Y la liquidez que yo veo que es sell stops, nuevas órdenes vendedoras, en cuanto rompa este bajo, para los analistas técnicos, romper el bajo va a significar nuevas órdenes de venta, y los stop loss de los compradores están aquí debajo. Además, ¿de esto qué me encuentro? Pues esto. Mira, mira, le voy a hacer un super zoom para que lo veamos. Para que lo veamos. Bueno, me he pasado. Soy un poco exagerado. Ahí, ese. Ahí, ahí. Mirad, mirad aquí lo que hay aquí. Mirad aquí lo que hay aquí. En ambos lados. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí qué hay? Lo voy a poner en otro color. En color azul. ¿Ahí qué hay? ¿Y aquí? Ineficiencia. Ahí, hay ineficiencia. Es que se lo tiene que venir a comer. Tiene que, es que, estoy convencido, convencido. No me, no me, no me vais a mover del sitio porque sigo pensando que, con esa liquidez ahí, con esa ineficiencia, tiene que venir a buscar eso. Lo tiene que venir a buscar. Yo no me lo creo todavía. Así pues, seguiré buscando ventas en el euro dólar hasta que me dé esa zona. Y una vez me alcance ese bloque mensual, por eso el nombre de análisis mensual de este webinar que estamos hablando aquí en Adminar Markets, que por cierto, chicos, 73 usuarios y solo 14 me gustas. Darle un like ya, mismo, ya mismo, darle un buen like al vídeo, ¿vale? Por lo tanto, viendo yo esto, voy a insistir en las ventas. ¿En qué punto a mí me gustaría? Pues mirad, es el siguiente. Voy a quitar esto para ya no marear mucho la perdiz. Pero es que yo estoy viendo que este bajito que no ha respetado, este de aquí. Voy a insistir, y ahora veremos el libra dólar, que también insistiré en ese. Ese bajo que se ha comido, ¿veis? Que no lo ha respetado. Este bajito que no lo ha respetado, este que no lo ha respetado. Y a nivel mensual, no quiera venir a buscarme y completar esta ineficiencia de aquí. Voy a ver si hay algún tipo de Fair Belue de otro tipo, ¿vale? A ver si hay algún tipo de Fair Belue de otro tipo. A ver si me quiere completar esa ineficiencia de ahí. A nivel semanal no veo otras ineficiencias. Y ojo, no solo eso, que a nivel semanal, si observáis, ya me ha completado cierta parte de la ineficiencia mensual, y sino que además, a nivel semanal, mirad, ya ha completado esa ineficiencia que se había dejado por ahí. Y la voy a marcar de otro color para que podamos distinguir entre mensual y semanal. Bueno, la voy a poner un poquito más grueso. Yo creo que se aprecia. Y al completar esta ineficiencia, fijaros qué eficiente es el precio. Y mirad que voy a sacar ya esto, ¿vale? Para que no nos confundamos. Mirad la eficiencia del precio, que de forma una vez completa esa ineficiencia, fijaros como el precio ya se frena ahí, ¿no? Y dice, ¡ep, rechazo! Aquí ya hay algo, aquí me huele algo. Entonces, vuelvo a mensual y voy a ver si me va a querer el precio completar totalmente esta ineficiencia. Por lo tanto, lo voy a hacer de la siguiente manera. Dejadme aquí que me coja, a ver si me va a querer completar ese punto de ahí, ¿vale? Y voy a ver por dónde cae más o menos. Para completar esas ineficiencias y continuar la caída. ¿Qué es lo que ando yo buscando realmente con el euro dólar? Sí, 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 es que estamos en zona, estamos en zona. A ver a nivel diario que veamos. Ya, es que es zona, es zona, es zona up. Aquí hay una cosa muy curiosa y es esa vela de rechazo. Ahí hay mucha pasta, ahí hay mucha pasta. Me gusta esa zona. Para mí ya es zona de ventas, ya, ya. Para mí ya es zona de ventas, sinceramente. Para mí esto ya es una zona de ventas. Mirad, aquí está el velote, ¿no? El bloque más grande, ¿no? Como algunos sabéis. Pues ahí lo tenemos. Pues ahí lo tenemos. Ahí es donde se concentra el mayor número de pedidos. No hay altos iguales a mi forma de verlo. A ver, déjame ver aquí. No, no, no. No hay altos iguales. A mi forma de ver no existen altos iguales en esta zona. Es más, yo creo que aquí hubo mucha intención. Fijaros, fijaros el, el, y sin usar indicadores de volumen, ¿eh? Fijaros aquí cómo rompe el alto, puede saltar los estópedos de vendedores y activa nuevos compradores. Lo cual esto genera una gran contrapartida para las instituciones. Y a partir de aquí, pum, pegan una buena caída. Aquí luego el precio, ¿qué es lo que hace? Una manipulación muy bien hecha, como siempre. Es que lo hacen muy bien esta gente. Lo hacen muy bien. Nosotros, para saber hacia dónde va a ir el precio, tenemos que ver lo que ha ocurrido. Es que si no, no lo sabremos. Entonces, una vez hecha este proceso de, en realidad distribuyó. Pero fijaros qué bien hizo la distribución que, pum, todas estas velas de caída negras, lo que consiguieron fue activar más contrapartida todavía. Esto es un bloque de órdenes. Es decir, cae, activan los stop-loss, activan nuevos vendedores. Más contrapartida, tengo más contrapartida. Y es lo que ha generado este movimiento de finales de mes, ¿no? Porque, como decía, me ha desconcertado todo el mes. Porque todo el mes lo que estaba haciendo realmente era acumular estas órdenes todo el mes. A mitad de mes coge y cae, empieza a recuperar. Y lo que ha habido los últimos días del mes, la última semana, se ha pegado esta subida. Me ha cambiado el bias totalmente del mes. Me ha cambiado el bias. Ha pasado de ser una vela que andaba en negativo a positivo. Y me ha dejado bastante loco, ¿no? Por lo tanto, para mí ya todo esto es zona de ventas. Ya toda esta zona que estamos viendo, desde ya mismo, desde ya mismo ya esto ya es zona de ventas. Falta quizá pulir un poquito más. Vamos a ver en diario si me ha podido romper alguna estructura. Para decir, vale, esto es una venta garantizada, ¿no? Bueno, para que a mí me acabe rompiendo una estructura el precio, debería romper el último swing low. En este caso, vamos a ver, voy a quitar toda esta mandanga que tengo aquí. ¿Vale? Que era más bien instructiva. Por lo tanto, para mí este es el último swing low que tiene el precio. Swing low es vela negativa con dos positivas. Swing low. A mí, hasta que no me rompa este bajito de aquí, ¿vale? No empezaría a considerar que esto pudiera ser un rompimiento de estructura de mercado, ¿vale? Y ojito, cuidado, que ha alcanzado una zona muy interesante. Si observamos aquí, creo que la ha alcanzado. Sí, la ha alcanzado. Fijaos qué bien entrega el precio, el algoritmo, fijaros qué eficiencia de algoritmo, como podéis ver, con el tema de la liquidez y mitigación, que aquellos que me seguís ya sabéis que tenéis mi libro, el volumen 2, donde hablo de la liquidez y mitigación. Y observar que eficiencia, ¿no? Swing high. Y como me hago aquí otro swing high, ya me decido a vender locamente. Trading Cuba dice euro dólar. Habíamos comentado que esa vela mensual podía terminar verde. Trading Cuba, sí que me acuerdo que lo dijiste, que podía terminar verde. Esa bola de cristal que tiene Trading Cuba la vamos a tener que secuestrar. Podría ser, todo podía ser, todo podía ser. No todo es matemático. Ojalá yo supiera exactamente en todo momento lo que va a suceder. Yo lo único que puedo hacer es una lectura de lo que estoy viendo, dónde está la liquidez, dónde está la mitigación, dónde está la estructura. Y a partir de ahí intentar sacar mis propias conclusiones, mi especulación e intentar operar en base a ello. Así pues, dejaremos todavía, yo de luego comprar no voy a comprar. O sea, lo tengo claro. Comprar no voy a comprar este activo. Yo lo que estoy buscando ahora mismo es vender este activo, ¿vale? Y para mí empezaría a valorar ya las ventas una vez me rompa este bajo de aquí. Ojo, cuidado, que no nos haga la 13-14 también. Mucho cuidadito porque aquí hay esta ineficiencia que podéis ver aquí. La voy a poner de otro color, del color ineficiencia, que yo utilizo el Aqua para color ineficiencia. Y mucho cuidado, no vais a hacer la 13-14. Y cuando me refiero a la 13-14 es, te crees, te induzco que voy abajo, pero no. Solo negocio estos contratos, te hago un altito más del que tú pensabas y ahí sí me voy con todo, ¿vale? Ojo, todavía que tiene la carta de la 13-14, como yo digo, ¿eh? Cuidado, cuidado que está esa ineficiencia en diario, ¿vale? Esto en cuanto al euro dólar, vamos a ver el S&P 500, vamos a ver índices, que sabéis que opero pocas veces los índices, pero por suerte cuando los opero se me dan bastante, bastante bien. Vamos a ver aquí, un momentito, ver, vamos a ver símbolos, vamos a ver los índices. ¿Dónde estáis? Índices, S&P 500, S&P 500 o DAX, ¿vale? El que más rabia o más os guste. Por cierto, vamos al S&P 500, bueno, pues otro activo que la ha clavado. O sea, lo siento chicos, pero cuando uno la clava, la clava. Ahora sí que os voy a buscar, que este lo tendré yo aquí a mano, que el S&P 500 yo lo pongo bien. S&P 500, vamos allá desde el inicio de hace dos semanas con el S&P 500, vamos allá. ¿Cuál era el análisis que os hacía del S&P 500 hace ya, hace ya? Míralo, aquí está, S&P 500 chicos, os lo voy a poner. Pues esto lo publicaba el 26 de mayo, señores, 26 de mayo, el S&P 500, y os decía, chicos, el S&P 500, interesante. ¿Y qué os ponía yo? Una divergencia SMT, una Smart Tool Divergence. Y mirad, mirad en qué zona os lo decía aquí, en los 30 y no sé cuántos, no sé, no me acuerdo. ¿Qué ha hecho desde entonces el S&P 500? Ha volado chicos, ha volado desde esta Smart Money Tool. ¿Qué es una Smart Money Tool? Pues chicos, es una divergencia SMT, es una divergencia que se produce entre dos activos directamente relacionados o totalmente o parcialmente opuestos y en el precio, como es el caso respecto al DAX y el S&P 500, que son índices que se mueven muy similares, no podía ser en donde el S&P 500 estaba haciendo un bajo más bajo y el DAX estaba haciendo un alto más alto. A eso se le llama un Smart Money Tool, una divergencia del precio. ¿Y qué diferencias hay entre una divergencia con un indicador, un RSI, un AWESOM o un Smart Money Tool? Yo os lo voy a decir y esto no os lo ha dicho nadie y rara vez os lo van a decir. ¿Cuál es la diferencia entre una divergencia u otra? ¿Cuál es más fiable de las dos? Lógicamente, la Smart Money Tool es mucho más fiable. ¿Por qué es mucho más fiable la Smart Money Tool? Porque es una divergencia con el precio. El RSI, el indicador o el AWESOM, puede ser que te rompa esa divergencia y desaparece la divergencia. Y ya no te está produciendo esa divergencia. No es tanto de fiar como una divergencia que te produce la diferencia de la estructura del precio entre activos relacionados totalmente o altamente parcial, de forma apuesta o directamente parecidos. Ejemplos, euro dólar, dólar franco. Y esto nos da pie y nos abre carta a que veamos el dólar franco, que está muy interesante también respecto al euro dólar. Así pues chicos, estamos hablando del SP500 y hasta dónde lo veo. Pues os lo voy a decir, ¿hasta dónde veo el SP500 la subida? Pues muy sencillo. Esto sí que son altos iguales. Voy a quitarme esto de aquí. Voy a quitarme esto de aquí. Y estos señores sí que son altos iguales. Y cuando hay tantos altos iguales, hay que se concentrar. Se concentra liquidez. ¿En forma de qué? De stop loss. Porque los que están aquí, igual dicen vendo, ¿vale? Igual dice vendo y sus stop loss, ¿dónde los colocan? Aquí, debajo. ¿Por qué? Porque tres altos iguales se nos enseña de toda la vida en el análisis técnico que es un triple techo y le va a costar mucho romper esta cotización. De eso nada. Precisamente es lo que va a ir a buscar. ¿Y qué nos encontramos por encima de esos altos iguales? Una ineficiencia del precio como una catedral. Un fair beluega. Por lo tanto, contratos no negociados por encima de altos iguales, pues ¿qué quieres que te diga, chico? Yo aquí me voy a arriesgar a seguir comprando y mi próxima zona de compras va a ser en esta zona de aquí. En ese bloque de reclamación. ¿Por qué ese bloque de reclamación? Porque para mí, este punto de aquí, dejarme a ver si me deja cogerlo, ahí, no me ha tocado, no me ha llegado. No me ha llegado a este punto. Y ahí, es un bloque de pedidos que no me lo ha respetado. ¿Y cómo se identifica esto? Pues es relativamente fácil, porque no ha habido ningún tipo de reacción y no solo que no ha habido una reacción, sino que ha habido una ineficiencia por ambos lados. Ha habido una vela de ruptura a lo bruto. O sea, se la ha cargado. Lo había olado, este viejo alto. Iba por él. Entonces, aquí, estas órdenes que había en este punto de aquí han sido retiradas, están fuera. Y aquí ha habido mucho dinero. ¿Mucho para qué? Para empujar el precio arriba. Por lo tanto, si el precio vuelve a esta zona, ¿qué va a hacer la institución? Voy a decir, no, tú vuelve arriba. Te meto más pasta, porque aquí ya he metido mucho dinero para llevar el precio aquí. Y realmente, la lectura que yo hago, y es pura especulación, os lo recuerdo, es que la lectura que yo hago es que si metieron tanta pasta aquí, no van a dejar que el precio caiga más de esta zona, si lo que están buscando seguramente sea esta zona de aquí. Recuerdo que los índices, pues no tendría que recordar que los índices, su estructura es alcista desde hace mucho tiempo. Y no solo eso que ocurría con los índices, sino que me paso un gráfico mensual y observar qué es lo que ocurría aquí. Y ahora me voy a quitar todo esto. Voy a hacer un limpia de esto. Voy a quitar este indicador que nos molesta. Y observar qué era lo que ocurría una vez más con todo esto. Y es que este bloque mensual que nunca vino a ser neutralizado, observar en qué punto ocurre el precio. Que viene aquí el precio. ¿Y qué ocurre con el precio? Rechazo absoluto. Le han dicho, tú no pases de aquí. De mi bloque mensual, de mis órdenes de pedidos que yo tengo aquí, no pases. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho ha sido generar nueva demanda. La oferta desaparece. Quiero generar nueva demanda. Para generar nueva demanda, empujo el precio abajo. Quito mis órdenes. Muevo el precio. Y una vez alcance este punto de aquí, que no me interesa que pase de aquí, lo que ocurre con el precio es un rechazo. Y además, en esta zona, ¿qué era lo que ocurría? Que teníamos un Smart Money Tool en esta zona de aquí, respecto a esta zona de aquí, que era lo que hacía el DAX. El DAX hacía un alto más alto y, en cambio, esto hacía un bajo más bajo. Por lo tanto, súper, 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 súper entrada. Y ya está. Punto. O sea, esto funcionaba así. Y aquí también os recomiendo tomar nota de esto, porque esto es un análisis macro. ¿Qué es lo que espero del SP500? Pues, como mínimo, esta zona de aquí. Y a partir de aquí, seguimos hablando. ¿Vale? Necesito que empiece el mes. Es que arranque, porque como bien sabéis, yo busco el Power of Three para las operaciones mensuales. Es decir, sabéis que el Power of Three, es decir, una vela consta de esto. Vamos a ponerlo aquí. Una vela consta de esto. Ahí. Una vela suele ser de esta forma. Ahí. Suele ser así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Esto es, si la vela es alcista, significa que hubo el precio de apertura. Vamos a ponerlo aquí de un color diferente. Durante el mes, lo que hubo normalmente fue, suele ser de esta forma, un proceso de acumulación de órdenes. Aquí acumula, abre el precio del mes, manipula para que se piense todo el mundo que se va abajo. Aquí ya obtiene su contrapartida con este movimiento de manipulación. Las instituciones cogen la contrapartida. Y luego existe ese movimiento de expansión. ¿Vale? Ese movimiento de expansión. Y a final de mes distribuye. ¿Por qué explico lo del Power of Three? Ahora mismo estoy explicando todo esto. Porque lo que estoy buscando ahora son los movimientos de distribución de final de mes. Ahora estoy buscando esos movimientos de distribución. ¿Y dónde podríamos ir a buscarlo? Pues para eso vamos a buscar otro activo. Hemos explicado el SP. Hemos explicado el Eurodólar. Hemos explicado el Bitcoin. Y vamos a ver el LibraDólar, que también va a estar muy interesante. Porque sigo y continúo buscando esos movimientos. Un segundito, darme un momentito que saco todo esto. Vamos con el LibraDólar. Por aquí lo tengo. Ahí está. Venga, plantilla. Lista. Ahí la tengo. Y vamos con el LibraDólar. Aquí está. Vale, me quito esto. Bueno, LibraDólar. Mirad qué ocurre aquí. Y quedaros con este detalle. Porque es importantísimo. Porque, como bien sabéis, yo ya estoy vendido en el LibraDólar. Llevo insistiendo la misma zona. Llevo insistiendo desde la semana pasada. La misma zona del LibraDólar. ¿Dónde está? Aquí. Por aquí lo tenéis. LibraDólar. Lo estaba pasando yo esta mañana. Toda mi operativa. Como bien sabéis, yo lo que hago aquí es pasar mis operaciones. Aquí. LibraDólar. Esta zona de aquí. Sabéis que llevo dos semanas diciendo la misma zona. La misma zona. No me he movido. Yo digo, el plan es este. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué esa zona? Y diréis, ¿por qué esa zona? Mirad. A ver si lo veis. Y creo que todavía va a hacer un altito más. Creo que todavía va a hacer un altito más. Eso me lo recupera. Eso me lo recupera. Creo que va a hacer un altito más. Yo he cerrado parciales, por si acaso. Si tira para abajo, ya venderé. ¿Vale? Creo que todavía va a hacer... Tiene que tocar... Dejarme ver un momentito. Low. Dos, seis, siete, cincuenta. Tiene que dar exactamente el dos, seis, siete, cincuenta. Esa cotización. Apuntarla. Cuando toque esa cotización, le endiñamos una buena venta. ¿Vale? Ahora vamos... Iremos al EuroCat que me lo estáis pidiendo. ¿Vale? Por lo tanto, creo que todavía le queda esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos a ver qué encontramos en gráficos menores. ¿Vale? Sí que bien es verdad. Sí que bien es verdad. Que hay una gran ineficiencia en todo este lado aquí. Que debería recuperar. Pero no tiene por qué recuperarla. No tiene por qué recuperarlo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es liquidez. ¿Y dónde está la liquidez? Pues os garantizo que la liquidez está donde llevamos diciéndolo. Yo llevo diciendo desde hace dos semanas. Por encima de este alto. Que además, sabéis que hace poquito lanzamos la estrategia V-Pattern. No sé si la recordáis. Muy buena estrategia. Os recomiendo probarla como mínimo. Y en demo. ¿Vale? Y cuando os vaya bien, pasáis a real si queréis. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Por lo tanto, para mí la zona ideal era esta de aquí. De ahí que os la tengo marcada en azul. Por eso la estaba marcando yo en azul. Para que lo veáis. Esta zona. Esta zona es la azul que os estaba marcando todo el rato. ¿Vale? Ahí está mi secreto. It's the secret. My friends. ¿Ok? Pues ahí estaba mi zona. ¿Vale? Yo creo que todavía dará... Ah, lo he movido. El 50 lo dará. El 7,50. Anotarlo. Que creo que esa es la cotización clave. Ahí yo creo que nos va a hacer la 13,14. Un altito más. Ahora, ojo, cuidado. Que yo tampoco estoy ciego. ¿Vale? Y sí que es verdad que aquí yo veo un bonito bloque. ¿Vale? Yo no estoy ciego. Aquí hay un bonito bloque que podría venir a buscar. Entonces, si ahí hay un bloque, yo ahí sí que sí. ¿Vale? Si yo todavía podría esperar la 7,50. Yo voy a situar mi stop aquí. Aquí encima. Tan ricamente y tan tranquilo. ¿Vale? Y si me salta, me salta. ¿Vale? Si me salta, me salta. No lo creo. No lo creo. ¿Vale? Pero si me salta, me salta. Que para eso sirve el stop. Para no tener más pérdidas. Ahí. Por lo tanto, para mí ya... Ya es zona de ventas para mí. O sea, esto ya es zona de ventas. Para mí todo esto es zona de ventas. ¿Hasta dónde? Sigue para abajo, my friend. Sigue para abajo. Nuevos bajos. Ojo, que estamos hablando... Estamos hablando de... Estamos hablando de pips, ¿eh? Estamos hablando de pips. Estamos hablando de una caída. Desde aquí, buscar 480, redondemos 500 pips, contra 150 o 160 de stop. Yo sé que muchos diréis... Se ha vuelto loco. 160 pips de stop. Bueno, chico. Reduce el lotaje. Ya está. Y no te preocupes. Y si no, pues oye, pues buscaremos... Buscaremos la forma de ampliar ese ratio riesgo-beneficio. Que sea un stop lo más reducido, ¿vale? Pero para mí ya, libra dólar es caída. Ya. Pero que sepáis que puede alcanzar esas cotizaciones. Y para mí la clave, la cotización clave es la 1.26750. Esa es la super clave. De verdad que lo esperaba ahí, ¿eh? Lo esperaba... Lo esperaba ahí. Me ha extrañado... Me ha extrañado que cayera de esta forma, ¿eh? No... No. Vamos a ver el EuroCat y el New ZealandCat, que son dos activos que también me lo estáis pidiendo. Y la verdad que vale la pena verlos. Antes que el EuroCat, vamos a ver el New ZealandCat. Estamos vendidísimos. Estamos compradísimos la semana pasada. Compradísimos. Y esta semana estamos vendidísimos. O sea que no hemos parado. Símbolos. ¿Dónde está el New ZealandCat? A ver. FX Mayors... New ZealandCat. Minors... Aquí está. Vale, ahora sí. Vamos con el New ZealandCat. Bueno, chicos, ¿sabéis respecto a los canadienses? ¿Queréis el mejor, para mí, el mejor activo para analizar yenes y canadienses de una atacada? O sea, el mejor, cat yen. Con ese activo sabes de los yenes y sabes del canadiense. Con ese activo no necesitas prácticamente más activos. Sabes por dónde va. O sea, con ese activo es el de referencia para saber hacia dónde van los yenes y hasta hacia dónde va el canadiense. Garantizado, ¿eh? Es el mejor activo. Bueno, chicos, New ZealandCat. ¿Sabéis qué? Estamos vendidos desde aquí. Qué bonita ha sido esta operación, ¿eh? La pasé el domingo, ¿eh? Esta operación, New ZealandCat. Ahí es que esto no se podía perdonar, chicos. Lo siento, pero no se podía perdonar. ¿Dónde está el New ZealandCat? El EuroCat. New ZealandCat. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esta me dejaba atrás. Yo entraba aquí. ¿Vale? Y esto es la operación de hoy. Anda todavía en marcha. Y ahora vamos a hablar qué va a pasar con el New ZealandCat porque está brutalmente interesante, chicos. Me encanta el New ZealandCat. ¿Vale? Pero no hablemos de la zona en donde va a llegar. Que para mí la zona que va a llegar es esta. Aquí. Ese bloque. A partir de ahí, y os digo la cotización. Os la voy a decir. Os la voy a cantar. Con mucho gusto. A todos vosotros os digo la cotización en donde ya ahí se debe compensar. Y voy a explicar el por qué. Lógicamente, como siempre digo, yo siempre explico los por qués. ¿Vale? No me quedo ahí explicando cuatro cositas. No. Vamos a poner una etiqueta. Vamos a poner, ver la cotización que es esta. Ahí la tenemos. Cotizaciones exactas. Precisión en el trading. Que es lo que ofrece el trading institucional. Y ahí está la zona. ¿Vale? Ahí está la zona en donde aquí ya se debe comprar. ¿Por qué? Mirad el mensual. Por favor. O semanal, si queréis. ¿Vale? Me alejo un poquito. Ya no me da más el histórico. ¿Vale? Entonces, a nivel semanal, ¿qué está ocurriendo? Os hago la lectura. Sencillísima lectura. Mirad qué ocurre. Rompimiento por arriba. Venga, va. Sé que es súper macro esto. Pero... ¿Esto qué es? ¿Esto cómo le llamáis? Por lo general. Esto es un súper macro. Un change of character. Un change of character. Y respecto a este bajo de aquí. Mirad en qué zona está. Respecto a este bajo de aquí. Tiene un descuento por debajo del 70%. Es una zona de descuento importantísima. ¿Vale? Vamos a marcar esta zona de descuento. Como zona gris de este colorcito. Un poquito más oscuro. ¿Vale? Está en un descuento importantísimo. Y por lo tanto. Incluso observáis el movimiento. Para aquellos heliotistas. ¿Vale? Y aquí sí que os voy a poner un indicador. Venga, va. Os voy a poner un RSI. Va. Para que no... Os ponga un RSI. Que lógicamente se ha producido una divergencia. Ni... Los que... Algunos no necesitaréis ni siquiera el poner un RSI. Ah, pues... Mira, en semanal no la tiene, ¿eh? La divergencia. Pensaba que sí. Déjame verla en diario. En diario casi, casi, ¿eh? Aquí, respecto a aquí, sí que se ha producido una pequeña divergencia. Aquí. En este punto. Respecto a este bajo de aquí. ¿Vale? Una pequeña divergencia. ¿Vale? Pero mira, pensaba que sí que se iba a producir, ¿eh? Pero no se ha... En mensual... En mensual sí que tiene divergencias, lógicamente. Porque va más lento. Pero bueno. No me importan las divergencias. Punto. Pero... A mí lo que me interesa... Aquellos eliotistas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos correctivos. Y arriba. ¿Vale? Ya está. Zona de supercompras. De... Zona de supercompras. Y... Además de esta zona de aquí. Me voy a cuatro horas. Y vamos a aplicar un poquito de trading aureo. Va, chicos. Un poquito de trading aureo. Que respecto a esta onda de aquí. ¿Vale? Para aquellos... Aquellos que les gusta el trading aureo. ¿Dónde tengo la expansión de Fibonacci? Ah, no la tengo configurada. La expansión de Fibonacci personalizar. Abanico, abanico, cuadrícula, expansión, insertar, cerrar. Nada. No la tengo configurada la expansión. Dejarme que la ponga un poquito a mi manera. Mirad cómo alcanza ya el 161 y esto será un nivel... Necesito el 127 y el 200. Lo siento. Este lo tengo que configurar. F200 y el 127. 1.27. Ahí lo tenemos. Va a ir hasta aquí. Seguro. Ahí va. Garantizado. Esto es una operación garantizada. De aquí a aquí. Yo operaré con los ojos cerrados esta. Ahí. Tal cual. New Zealand Cat. ¿Queréis oportunidad? Ahí la tenéis. Esa es una oportunidad buenísima de trade. Muy buena. Muy, muy buena. Ahí la tenéis. Voy a quitar este Fibo que ya me está molestando. Ya no lo necesito. ¿Vale? A nivel macro. Ahí tenéis un movimiento correctivo. Tenéis ahí un vacío de liquidez. Mirad. 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 Ahí. Para que lo veáis. Mirad este vacío. Yo creo que ya se aprecia. Y eso lo va a venir a buscar ya. Ya mismo. Toda esta zona de aquí. Ahí. Maravilloso. ¿Vale? Muy buena zona. Eso se tiene que trabajar. Yo lo voy a trabajar con ojos cerrados. Ya os lo aviso. Este análisis lo tenéis ya de hace dos semanas. No alcanzó la zona que yo quería. No problemo. Me ha... El precio ha sido generoso conmigo. Y me va a dejar comprarlo en esta zona. Así pues. Y esto. Como poco ahí. Pero tiene toda esta pinta. ¿Vale? A nivel macro. Mensual. Ahí lo tenéis. Es... Ahí está la... La operación buena del... Del New Zealand Cat. Y además. Os voy a sumar una guindilla más. Venga va. Una guinda más. La última guinda. Y pasamos a otro... A otro activo. Para aquellos amantes del trading. Armónico. A mí. Yo sigo operando con trading armónico. A mí no me lo quiten. El trading armónico. Pum. Pum. Ahí lo tenéis. Y si no me equivoco. Así. A voz de pronto. Y sin entrar en... En más búsquedas. Si no me equivoco. Esto es un cypher. A ver si alguien tiene ahí una herramienta de patrones armónicos. Y me lo puede confirmar. Pero esto es un cypher. Y muy bueno. Muy buena. Muy buena operación. New Zealand Cat. Me dice Ponky123. No hay nada seguro en el trading. No hay nada seguro. ¿Vale? No hay nada seguro. Pero... Esta... 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 Te la podría... Esta ronda te la pagaría yo. Muy pocas veces he puesto a fallar estas cosas. Muy pocas. Muy pocas. ¿Vale? Vamos... 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 Por lo tanto. New Zealand Cat. En breve veo... Primero... En breve veo subida de los cats. Perdón. Al revés. El cat yen. Que después del cat yen vamos a ver el petróleo. Porque está inmediatamente relacionado el canadiense con el petróleo. ¿Vale? Y con el cat yen rematamos yenes y canadienses. ¿Vale? Vamos a ver el cat yen. Ya os digo que el cat yen es... Para mí es de mis activos favoritos. Si me preguntáis cuál es mi activo favorito. Cat yen es de los... De los más completos para mí. De los más completos. ¿Vale? Perfecto. Tenemos el cat yen. Bueno. Cat yen. Comprados. Comprados desde esta zona de aquí. Sí, sí. Comprados también. Lo tenemos por aquí. Es que no es cositas que yo diga... Aquí está. Cat yen. Comprado desde esta zona de aquí. 200 puntos arriba. Y esperando que golpee esa zona de ahí. ¿Vale? Otra operación que estamos dentro. Comprados y cobrados y garantizados. O sea que vamos muy bien. Vamos de perras con esta operación. Recordar que hace tiempo que también os decía que había... Aquí sí que había una divergencia con el RSI muy interesante. Y muy dura. Era una divergencia muy dura. Si no me equivoco. Dejarme ver dónde se daba esta divergencia. O no era aquí. Creo que era una Smart Money Tool. Bueno. Lo que sea. No me voy a parar a mirarla ahora. ¿Vale? Lo que sí que estaba claro. Y yo creo que todos los traders institucionales que estamos aquí. Tenemos que ver que esto era una zona de liquidez. Eso ya... Eso era zona de liquidez. Eso olía ya. Olía... Olía... Olía de lejos. Olía a que se venía a buscar esto de aquí. Se venía... Esto ya olía de lejos. Que se venía a buscar esto. Yo lo venía diciendo ya también hace dos semanas atrás. Que esto se lo viene a buscar. Se lo viene a buscar. Mirad qué bonita entrada estaba aquí. Qué lástima que no estuve yo atento. No sé por qué. Pero para los traders institucionales... Order Block... Es que es... Pero brutal, ¿eh? Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Order Block... Y además para los que le gustan el trading armónico... Pues mira. Además va a tener también... Otro patrón armónico en esta zona de aquí. Para los que les gusta el trading armónico. O sea que... Vamos. Buenísima. Buenísima. Muy buena. Así pues, vamos a ver respecto a esta onda que está moviendo aquí el precio. Quiero ver un 161. A ver si me coincide la zona. Bueno, en un pivote también lo compro, ¿eh? Un pivote también lo compro. Aquí yo... Aquí empezaría yo a valorar ventas. En este bloque de aquí. En este bloque de aquí. Ahí. Empezaría a valorar yo las ventas. En un 127 de expansión. Me parece muy buena zona. Muy buena zona. Dejarme ver... No respecto a este movimiento grande, sino a este movimiento pequeño. De aquí. Esta onda de aquí. ¿Vale? Y... Sí. Sí, 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 sí. Si me alcanza ya esta zona de aquí, hasta aquí lo vamos a ver. Tiene que recuperar eso. Ahí venderé tranquilamente. Aquí vendo el canadiense contra el yen. En esa zona de ahí. Lo vendo tan ricamente, ¿eh? Sin problemas. No me preocupa. O sea, si no me recupera esta zona de aquí... Ojo, cuidado lo que digo, ¿eh? Si no me recupera esta zona de aquí... Vendo en esta cotización de aquí. Yo lo voy a vender. Yo. ¿Vale? Esto en cuanto al canadiense yen. ¿Y hasta dónde lo vendería? Pues ahí ya sí... Una buena caidita, ¿eh? Una buena caidita. Ya te digo. Buscaría una buena caída, ¿eh? Una buena corrección, ¿eh? Podemos ir a por el premio gordo, ¿eh? Yo iría a por el premio gordo. Una buena corrección, ¿eh? Yo buscaría una buena corrección el precio. Sí, sí, a por el premio gordo, chicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no ir a por el premio gordo? ¿Vale? ¿Por qué no ir a por el premio gordo? Si además, respecto aquí, ha hecho ya... Ha hecho... Uno, dos, tres, cuatro, cinco movimientos. ¿Vale? Esto en cuanto al canadiense yen. Vamos a ver el petróleo, chicos. Hace tiempo que no le he hecho un vistazo al petróleo. Vamos a verlo. Porque así ya completamos gran parte de activos. Vemos índices. Vemos... Sé que me vais a pedir el oro. Raro que no me lo hayáis pedido. Me parece muy raro que no me hayáis pedido el oro todavía. No sé por qué. ¿Qué os pasa hoy? No sé qué os pasa hoy que no me habéis pedido el oro. ¿Qué os ha pasado con el oro? Yo creo que os habéis cansado ya de... Esta semana estáis cansados del oro. Habéis dicho. No sé para dónde va el oro. Lo digo. Venga, me lo voy a poner aquí. Chao SD ya lo tengo. ¿Dónde está el petróleo? Que no lo veo. A ver. El cripto, no. Cash. ¿Dónde está el petróleo? ¿Esto qué es? Un commodity. Mayor. Commodity, ¿no? Silver. Gold. Cocoa. Soyben. Gold. ¿Dónde está el cash? Commodity. Brent. El VDTI. Ah, ya está. Ya lo tengo. Ya lo tengo, chicos. Ya lo tengo. Yo creo que esta semana, si no me habéis preguntado por el oro, es que ya estáis locos. No sabéis por dónde va el oro. Por dónde se disparará. Hablaremos del oro porque si no me lo pedís os lo digo yo. Os lo digo yo. Vamos con el oro, chicos. Vamos. Bueno, primero el petróleo. Bueno, petróleo. Es curioso porque también pasé yo un análisis ya hace semanas que le perdí la pista. WTI. Dejarme ver que... A ver si lo tengo yo por aquí. Y lo analicé ya hace unas semanitas. A ver. WTI. Ya hace semanas, ¿eh? De esto. Cuando tengo unas semanas puede ser un mes con calma, ¿eh? Un mes con calma. Bueno, da igual. El oro yo todavía seguía viendo caídas. Había una buena corrección. Había un buen descuento respecto a este movimiento de aquí. Hizo un buen descuento. Respecto a esa gran subida que había hecho el petróleo. Respecto a este bajo, swing low, swing high. Observar cómo viene a buscar el punto de equilibrio. El precio prácticamente es un imán estos puntos, ¿no? El punto de equilibrio es un imán a nivel institucional. Buscan un buen descuento en el precio. Y aquí era una buena oportunidad de compras. Ojo, cuidado, que estamos llegando a una zona peligrosa. Creo que estamos ya en máximos, maxísimos, ¿vale? Mucho cuidado. Creo que el alto más alto lo tenemos por, ni alcanzo a verlo, 2008. En 2008, antes de la crisis de Lehman Brothers. En 2008, en 147 dólares el barril. En 2008, caída de Lehman Brothers, recuperación, caída, corona, caída. Y después del corona, la gran manipulación que ya me escucháis radio, programa de radio a programa de radio, hablando de lo mismo. Corona hace caer el petróleo a 6 dólares el barril o a 8 o a 10, está igual. Depende del tipo de petróleo que estés mirando. Hace caer el corona el petróleo a estos niveles. ¡Qué casualidad que el petróleo cae hace dos años a 6 dólares el barril! No se puede comprar petróleo. Los pequeños retail no pueden usarlo. Y ¡pum! Vaya subidas ha pegado. En fin, puede haber una corrección. Puede haber una corrección. Ojito, cuidado, que puede haber una corrección interesante ahora mismo del petróleo. Estamos a final de mes. Puede haber una corrección interesante. Mucho cuidado. ¿Vale? Muchito, mucho cuidado, que podríamos tener una corrección interesante del petróleo. De todas formas, este rechazo es normal, pero yo ya esperaría quizá a recuperar toda esta ineficiencia. Siendo el petróleo, no me fío. Recuperar toda esta ineficiencia, yo ahora mismo ni lo compraría ni lo vendería. No lo compraría porque está mitigando un bloque de órdenes diario. Y no lo vendería porque puede ser que todavía le quede ahí unos buenos puntos arriba. Y para mí la buena cotización sería esta. Ahí yo creo que podríamos tener quizá una corrección importante del petróleo. Ojo, cuidado, que está en una zona interesante para ser comprado. Podríamos tener una corrección interesante. Podríamos tener una corrección bastante interesante. Dejarme ver respecto a este movimiento de aquí, qué tipo de corrección ha hecho. Y si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, aquí podríamos tener trade. Dejarme ver un momentito respecto al petróleo. Ahí. 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 Dejarme ver qué tipo de movimiento ha tenido el petróleo. Pues sí. Sí, sí, lo veo. Puedo venir a corregir a esa zona. Sin problemas, my friend. Podríamos tener un momento así, ¿eh? Ojito... Ojito, ojito al petróleo. Ojito al petróleo, que podríamos tener una corrección. Entre los 125.15 y los 126.77 podemos valorar una corrección importante del petróleo, ¿eh? Hasta aproximadamente el barril que se nos quedara sobre los 92. O voy a dar un consejo porque el petróleo sí que es bastante fundamental, ¿vale? Le puede afectar bastante. O por lo menos los movimientos que generan con el petróleo suelen ir camuflados de noticias. O noticias de impacto, ¿eh? No una noticia. Noticias de impacto. Cuando alcance estas cotizaciones, cuidado, no haya una paz con Ucrania, no haya algo, ¿vale? Si llegamos aquí y escucháis noticias fuertes de impacto, yo creo que podría ser paz con Ucrania o Rusia vuelve a distribuir petróleo a Europa o algo así de impacto. Y está en esta cotización sospechar porque podríamos hacer esa corrección, intentar generar esa demanda del petróleo. Difícilmente encontrará nueva oferta, lo que necesitará es generar nueva demanda, ¿vale? Así que cuidado con el petróleo. Recordad, del 125.15 al 126.77 puede haber una interesante corrección. Así pues, chicos, por mi parte yo creo que hemos visto muchísimos activos muy interesantes. Hemos visto el euro dólar, el bitcoin, el sp500, el libra dólar, el New Zealand Cat, el cat yen y el petróleo. Yo creo que con estos siete activos que hemos visto hemos podido repasar el euro, el dólar, el bitcoin, un índice, la libra, el canadiense, el neozelandés, con lo cual directamente podemos analizar oceánicos, el canadiense y los yenes y el petróleo. Yo creo que con todo esto podemos tener ya una visión macro de mercado que nos pueda dar cierta visión de mercado, ¿vale? Pues por mi parte, si Renato está por aquí, yo ya he terminado. Espero que os haya gustado este directo y este webinar. Darle un buen like al vídeo, chicos. Reventármelo, por favor, al vídeo. Reventarlo. Compartirlo con los amigos. Comentar una vez termine esta emisión. Venir aquí, comentar que os ha parecido el vídeo. Y nada, pasar por aquí a repasarlo cuando más os guste. Ahora sí, chicos. Darles esos likes. Y nada, feliz trading a todos. ¿Qué tal, Paul? Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad acá en el canal de YouTube de Adminer Markets Latinoamérica. Genial. Perfecto. A vosotros, Renato. Muchas gracias por invitarme. Que tengas una excelente noche. Gracias, Paul. A ti igualmente. Hasta ahora.